¿Qué envase es más ecológico? ¿Una botella de plástico, vidrio, aluminio o brick? Esta es la pregunta del millón que se hace mucha gente y estoy seguro de que tú también te lo has preguntado alguna vez. Pues en este vídeo vas a descubrir la respuesta a esta pregunta. ¿Quieres saber cuál es la opción más sostenible? ¡Vamos a por ello! La respuesta es algo más compleja de lo que puede parecer en un principio y la manera más adecuada para responderla es a través de la ciencia, mediante el empleo de una herramienta metodológica, científica y objetiva llamada análisis del ciclo de vida. Y que si quieres conocer más en profundidad te lo explico en el vídeo de aquí arriba que puedes ver en cuanto termines este. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el medio ambiente entiende de ciencia y no de tendencias o creencias. En un estudio realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales se ha hecho un análisis comparativo del ciclo de vida para un envase de un solo uso de 33 centilitros fabricado en vidrio, en brick, en lata de aluminio y en plástico PET. En el que se ha contemplado una botella de PET virgen, una con el 50% de PET virgen y 50% reciclado, una botella del 100% de PET reciclado y una con un 30% de biopet. Si aún no sabes qué es el plástico PET y cómo se clasifican los tipos de plástico, es porque todavía no has visto este vídeo de aquí. En el estudio se analiza el origen del material, su reciclabilidad y su impacto ambiental en términos de huella de carbono, obteniendo una serie de datos muy reveladores. Pero ojo, porque el estudio se ha realizado teniendo en cuenta los parámetros y características de la gestión de residuos y reciclaje en España, por lo que estos resultados que vas a ver son aplicables a España. Y si este análisis se hace en otro lugar, los resultados pueden variar y no ser los mismos. Así que no sería correcto generalizarlos y aplicarlos a cualquier situación. Para empezar, hay que matizar que cómodo ecológico es un producto no depende únicamente del material con el que está fabricado, sino que hay que tener en cuenta todo su ciclo de vida, porque en todas esas etapas se producen impactos ambientales. No sé si es tu caso, pero si no has oído hablar de esto antes y te resulta algo complejo de entender, no te preocupes, porque si te quedas hasta el final del vídeo tendrás una visión mucho más clara. Entrando ya en los resultados del estudio, en cuanto a la eficiencia del material, las botellas de vidrio son la solución menos eficiente en cuanto a cantidad de material se refiere, porque se necesitan 230 gramos para envasar 33 centilitros de agua, seguido por el brick con 32 gramos, 14 gramos para las diferentes composiciones de las botellas de PET, y la lata de aluminio con 13 gramos, siendo este el envase que menos material necesita. En cuanto a material renovable, el brick es el envase que más material de origen renovable contiene, porque es un envase multicapa compuesto por un 75% de cartón, varias capas de polietileno que suponen un 20% del envase, y una película de aluminio del 5%. El otro envase que contiene material de origen renovable es la botella que tiene un 30% de biopet, obtenido a partir de restos orgánicos de la industria y o cultivos. ¿Sabías que hay plásticos que se pueden obtener de fuentes renovables como los vegetales? Aquí te lo explico en detalle. En cuanto a material reciclado, los envases de latas de aluminio tienen la máxima puntuación, porque se pueden reciclar y utilizar como materia prima en múltiples ocasiones. Y el PET, que permite producir PET reciclado, y el propio PET reciclado, que permite reciclarse de nuevo, se encuentran en primera posición. El vidrio, que permite reciclarse en más vidrio incorporando un porcentaje de vidrio virgen, cae a la segunda posición. Y finalmente, el brick también puede contener material reciclado en la parte del papel. En cuanto a la huella de carbono para envasar 33 centilitros de agua con envases de un solo uso, el envase que presenta una menor huella de carbono es la botella de 100% PET reciclado, que es de 9,9 gramos de CO2 equivalente. Reciclar y utilizar el material para producir nuevos productos, en este caso una nueva botella de PET reciclado con calidad alimentaria, es mucho más favorable que utilizar material virgen. Y que tenga la menor huella de carbono, guarda relación directa con la eficiencia de recogida selectiva y reciclado. Y la buena noticia es que ambas eficiencias pueden mejorarse. No obstante, si no existe la capacidad de producir botellas con 100% PET reciclado, hay que mezclar PET virgen y PET reciclado. Y la huella de carbono asciende a 26,7 gramos de CO2 equivalente. Para envasar 33 centilitros de agua, la botella de PET con 100% material virgen, tiene una huella de carbono de 43,5 gramos de CO2 equivalente. El brick 61,8 gramos de CO2 equivalente. En quinta posición, se encuentra la lata de aluminio con una huella de carbono de 107,6 gramos de CO2 equivalente. Y esto es porque el aluminio, aunque incorpore un elevado porcentaje de origen reciclado, presenta una elevada huella de carbono debido principalmente al uso intensivo de energía para su producción. Finalmente, el envase con peor huella de carbono en un escenario de consumo de un solo uso es el vidrio. La huella de carbono de este envase de vidrio asciende a 287,7 gramos de CO2 equivalente. Y esto se debe nuevamente a la demanda energética para producir el envase con este material y a que el esquema de un solo uso perjudica notoriamente a un envase con capacidad para ser reutilizado. En cuanto a la reciclabilidad, el envase con mejor puntuación es la lata de aluminio con un 85% de reciclabilidad. Las plantas de selección de envase, así como las plantas de tratamiento mecánico-biológicas que recuperan ciertas fracciones de materiales, muestran buena eficiencia para recuperar y clasificar correctamente los envases de aluminio. El segundo envase con mayor reciclabilidad sería el vidrio con un 80%, debido en gran parte a su mejor recogida selectiva. Y si quieres conocer cómo es el proceso de reciclaje de una botella de vidrio, puedes verlo aquí arriba. El tercer envase con mayor reciclabilidad sería el PET y el PET reciclado, con un 76%, procedente sobre todo del PET transparente. Finalmente, no se disponen de datos actualizados de la reciclabilidad del envase de brick, porque la planta que los reciclaba completamente cerró hace unos años y actualmente no se reciclan por completo. En teoría, en España actualmente se recicla el cartón de los brick y no el aluminio ni el plástico. Ahora quiero hacerte una pregunta porque me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Crees que a nivel social hay una falta de información, formación y concienciación que ayuden a dar una visión más equilibrada, objetiva y veraz sobre cómo de ecológicos son realmente los diferentes productos? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios, que estaré encantado de leerla. Bueno, pues recapitulando lo que hemos visto, las botellas de 33 centilitros de PET reciclado 100% y las 50% de PET reciclado y 50% de PET virgen presentan los mejores resultados globales en huella de carbono, eficiencia de material y origen reciclado del material respecto a los otros envases. Aunque se puede puntualizar que la eficiencia del material están en segunda posición tras la lata de aluminio y en cuanto a reciclabilidad, según el estudio es el único envase de los analizados que puede producirse 100% con material reciclado, teniendo las latas de aluminio un 70% de material reciclado y las botellas de vidrio un 20. También hay que destacar que cualquier variación en el mercado que merme la capacidad de producir botellas de PET 100% reciclado, hará que los resultados vistos puedan variar y hacer que aumente la huella de carbono al tener que utilizar PET virgen. Además, hay que tener en cuenta que el enfoque de este análisis del ciclo de vida es circular, es decir, que contempla que los residuos son gestionados adecuadamente al final de su vida útil a través de los canales de gestión de residuos existentes. Ahora bien, por más ecológico que sea un producto, hay que tener siempre un consumo y un uso responsable, sin abusar y haciendo una gestión adecuada de sus residuos. Además de que se tiene que seguir potenciando la investigación y el desarrollo para la búsqueda continua de mejores soluciones. Porque no olvidemos que el mejor residuo es el que no se genera. Y por ello, en lo primero que hay que hacer énfasis es en la reducción. Y si no se pueden evitar generar esos residuos, tratar de reutilizarlos al máximo. Y cuando ya no sea posible, entonces es momento del reciclaje. Y estos resultados son para envases de un solo uso. Así que lo primero que hay que cuestionarse es si los necesitas realmente. Porque a pesar de que un producto sea reciclable, si puedes evitar generar un residuo, mejor que mejor. Aunque si no tienes más remedio y has de hacer uso de una botella de un solo uso, en este vídeo has visto cuál puede ser la mejor opción en España. Si quieres seguir aprendiendo sobre residuos y sostenibilidad, suscríbete al canal ahora y échale un vistazo a este vídeo tan interesante. Nos vemos en el próximo.